Música Vengo del Estado de México a un pueblo mazahua del Estado de México, mi pueblo se llama San Antonio de la Laguna mi municipio se llama Donato Guerra vengo a vender aquí los días viernes y sábados esas artesanías son de la son pueblo mazahua indígena que ya tenemos mucho tiempo dedicando desde chica nos dedicamos al bordado y van para sobrevivir para vender en otro lado donde hay gente turista porque donde hay gente turista es la que nos aprecia más la artesanía mexicana ya los que son mexicanos no porque después nos regatean nuestra artesanía Música 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 Música